Y a propósito de esta feria virtual de la Navidad, del Año Nuevo que se aproximan, la doctora Millerlandi Torres, que es Secretaria de Salud de Cali, está con nosotros a esta hora. La saludamos. Doctora Millerlandi, bienvenida, buenas noches. Hola, muy buena noche. Un saludo para todos los televidentes. Secretaria, ¿cuáles son las recomendaciones para los caleños al portas de la Navidad? Que mañana, después de muchos años, será atípica. Será con los seres más queridos y en medio del autocuidado. Sí, nosotros somos muy sociables, somos una cultura muy afectuosa, afortunadamente. Sin embargo, este es el momento y en medio de una pandemia, pues es el momento de tener una Navidad diferente. Así como hemos tenido un 2020 diferente, tocó la Navidad diferente. Y diferente es que nuestras novenas deben de ser de verdad con ese círculo cercano. De volvernos de verdad a hacer unas novenas de agradecimiento, unas novenas con el círculo familiar cercano, donde agradecemos porque estamos completos, porque estamos bien, porque estamos saludables, porque nos tenemos que cuidar. Y yo pues invito a todos a que sea este el momento para hacerlo nuevamente así. Doctora Millerlandi Torres, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Feliz Navidad. A ustedes muchísimas gracias y buena noche. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya volvemos. Con más historias en Magazine Pacífico.